Yo he tenido razón, hay que jugar bien con ello A la perga, bueno, acabo de romper un árbol, salía como 1.850 millones de semillas, bueno F Voy a andar de esta algeas y le voy a sacar ese encantamiento culeo, hermano, mi dios Vale, vale, vale Mmm, equivoco hay gente, volvimos, volvimos ¿Cómo están? Con que me tiran copy por esa sonida, weón, me voy a matar ahí ¿Dónde está el volumen de la música? Música de fondo Le bajamos, weón, está demasiado alto Uy, un árabe reaccionó a mi directo, buena Gracias ¿Ya te lo hiciste o no te? ¿Ah? Ah, está hablando con el server, ¿no? Quivo, quivo, gente, quivo Quivo, quivo, quivo Eh, no hablo inglés, hermano ¿Que hablo español? Quisto, ya me está tirando un mensaje acá, weón, esta mañana ¿Qué dicen gente, jugamos de reacciones? ¿O lo jugamos pantalla completa? Escena, no, ahora escena ¿Volvió, volví? Sí, 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 bro Volvimos, eh ¡Hala madre! ala que belleza weon, yo creo que me voy a quedar viciado y esta en español lo mejor ahi la traducion buena se dio cuenta como portal creo que te falta un solo agua que pasa de portal asi que si cuanta target signal lost, no puedo ver ingles cuidado, algo sobre este lugar no se siente bien ¿Americk? 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 ¿Cómo? ¡Ruñate! ¡Americk! 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 ¡Gracias por compartir! ¡Pero eso va a ser el ultimo! ¡Pues pregunta para que mierda hay ese encantamiento hermano! ¡Americk! Oye, oye, recomiendo sacar esto ¿Quién lo hizo? Estos tipos tienen un portal aquí en la casa y yo les dije que no me hacía responsable si les destruían el terreno por tener ese portal hay un problema de ellos que quieren tener y yo no lo quieren hacer hazlo si les quiere destruir la casa destruyesela si les quiere destruir el terreno, destruyesela si les quiere destruir el terreno, destruyesela ¿Cuál es el nombre del juego? ¡Ah! yo pensé que me preguntaba cuál era mi nombre en el juego eh... Tower of Fantasy dijo que te estaban que te estaban jodiendo nomás que por eso no se me importa ¿Le rompo el portal o qué? ¿Le rompo el nombre del nómada? rompelo, rompelo es que es Trangnino, vamos a ver no se alcanzó el límite de creación de nómada hiciste un portal en un lugar que no se puede hacer mientras que el evento no está activo no se pierda las cosas es un portal es un portal al terminar de encenderlo es un portal o sea, está haciendo un portal si si no hay paso lo sigo no 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 estamos en la región de ¿cuál ponemos? Norteamérica la que me quedamos a hacer camino hueón dice que las rojas están en espera las calientes están en amarillo las suaves están en verde pero cual me voy hueón en la Europa las de Europa están suave eh The Tower of Fantasy 1 en Sudamérica todas están en caliente y en espera hay una que están en espera en Asia hueón todas están en espera hueón locos no se pero dice que está genial ay bro gracias 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 mi bro eh Norteamérica nos vamos para por aquí no mames no no porque me quedo pillado estoy intentando abrirlo todavía y si pero lo tengo abierta segunda ventana esperando que sea ahora por si mira ahora qué fue pensé que iba a haber más que for nothing no him bro y pensé que se iba a tratar menos esto para sacar provecho y estudiar aún más en lo mío los humanos decidieron construir una serie de enormes ojito tiene la waifu que traigo si los tiene si los tiene cote eso te va a gustar aunque hay ataque esquivar y saltar más básico como con la efe una mina no se mencionaba en el informe uy 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 weón weón está viendo el personaje oh my god bro oh la bestia tiene esta animación atrás weón cuando se mueve así no mames oh la bestia no weón pero está viendo que buenos los personajes no no weón este es la copia del genshin pero súper mejor weón ajá de cansancio qué es esta vaina un drop no cofre de ruinas ojito cómo lo busca eso me recuerda a vendía sin pasión a alguien del juego de consola y y y y y y y Cabeza Literal eh yo le dije eso yo le dije eso y en el momento que se hable si hubiera destruido el terreno ahi no me voy a caer esa ahora te va a dar de caer esa loli si que sabe luchar uy eso no es una loli las loli distinguelas las loli no tienen lo que ella tiene mira cuando brinca cuando corre weon cuando corre weon cuando corre weon no mami la camara se me fue mal ahi esta weon weon tienes que descargarte el juego para caer nada usa armas elementales para atacar y abrir el mecanismo elemental y 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 no miramos vamos a ver las gráficas ojalá fuera bueno ese ajuste de estilo apocalipsis brillante retro y se ajuste de pantalla extremo dice y ya señor bueno pero si lo tengo en extremo huevón porque se mira así o pantalla completa actualizado por 8 fps 60 lo ponemos a 120 fps y 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 , inteligente cámara textura, mira, ve extremo, extremo ¿qué? no, no pesa eso, weón hoy tu pesa explota, no, weón es que no se mira bien, se me lo miro granulado, pero bueno mucho mejor ¿por qué? eso es Shirley, y soy Zeke, su hermano, estoy en charge de esta guardia ¿me salvaron? ¿me salvaron? claro, encontramos que te pasaron detrás de la guardia no lo sé, no recuerdo, yo estaba tranquilita por ahí matando monstruos cuando de repente aparecían en la cama de un viejo sabroso como usted ah no, la que me encontró fue ella que bien, eh, que fue ella bueno, vamos a tomar los sí, bueno, os firmó ahí se va bloqueado, qué guapa saltar, dijiste? ya me dio hueva vamos a jugar, gente vamos a aprender a jugar Shirley, hay otro más sobretenido en esa caja no olvides sacarla vamos a ver porque siento que el personaje está muy lejos de mí bueno, ya vengo a voy a mirar no huevo un poquito esa espada huevo creo que vas a tener armas o sea, vas a crear tu personaje para siempre huevo vas a poder obtener habilidades y tu torpedo o sea, aquí no vas a tener que cambiar entre skin y skin para tener personajes con habilidades aquí son armas con habilidades crea a tu personaje para siempre sí, sí no, mami huevo ¿esto qué es eso? esa sí es una loli, gente esa sí es una loli, gente igual ahorita no se escucha no se escucha tu voz en el directo esa es una loli, chicos esa es una loli, eh Mia es mi asistente Zeke encontró en una de las ruinas pero su modelo de lenguaje no anda muy bien así que habla raro a veces como están re lindos los personajes, eh con mi speech inteligencia oh, estás bien, Mia ven conmigo, por favor no deberíamos mantener a Miss Selene esperando no, mami dale en play hay gato, huevón hay gatos hay gatos a la bestia no conozco refugio hasta y sé que Enrique Pase envió 75 estrellas uy, Enrique hermanazo guapo gracias por esas 75 estrellas fijado, eh y me encanta venga te paso el link te paso el link para ¿ah? Trojan ha detectado ahí, dice el huevón te mando el link, huevón y aquí está, mira pa pam, pam ahí está es una loli hologram sí, sí, sí dice corre automáticamente al moverte pulsa esquivar para activar corre al moverte ajá hey ¿viste esa batalla hacia adelante? eso es el Bethlehem mi abogado dijo que ha estado aquí por 50 años ¿50 años? sí cuando el cataclysmuza se tomó una explosión de omnium se destruyó y una espada que estaba patrolando cerca de solo el Bethlehem conseguió lanzar en el avión la salvación ¿cómo estás? hola ¿es la persona que se rescató de fuera? ¿ya? oh my god ¿no? ¿no? aquí no hablándote no puedes ser mayor que chile el mundo exterior nadie debe haber sido amable contigo celine vamos a ayudar a que nuestro newcomer se sienta sí sí siento que ella me está cogeteando ahí soy mujer ah voy a crear personaje creo ahorita está viendo está viendo está viendo en el directo bueno señor ¿qué? ¿en cuánto tiempo? uy señor ¿qué tal? oh my god plantilla popular ¿qué? oh my god mira esto oh lo ves mira estos personajes los datos importados hola bestia perro oh my god mira esta banda ¿qué estamos jugando? banda quiero decime que solo puedo tener skin de mujer no digas ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¡ay! no mames le hicieron pinches perros le hicieron a Hinata weón sí 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 weón Hinata estos son los populares eh esta es la de la de la de la de verde ¿cómo se llama? ya se me olvidó no mames weón oh ya que rico pero yo quiero esta eh tiene buenos atributos por el juego estas ya son loli mira esto mira esto no mames Hinata robot está baneado por furro a ver hueones a ver la vamos a hacer con tu correo electrónico pico no mames tu entero te cierra el juego no mames tu entero te cierra el juego no mames no mames no mames de cual escuchaste no mames esta se parece por el pelito eh pero vamos a ver una que tenga un pelito más parecido oye señor terrible que canta esta se parece más vamos a ver esta de aquí por el pelo vamos a ver después si lo podemos cambiar soy de taco sí pero fueron no pero furro no al correo electrónico buscaron spam hueón si hueón como era el color del vestido hace uno de estos hueón el rojo que color era blanco con rojo que te cae el correo hueón son como 6 dígitos como que no te cayó nada gente le tenemos que quitar las orejitas vamos a ver personalizado vamos a ver ajá le podemos estas líneas se las podemos poner rojas qué rico sí oye señor terrible el color 2 cuál le cambia la faldita no pero la faldita viene siendo blanca ajá sí 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 simón 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 hueón porque podemos no es roja es roja pero esa es blanca la otra es roja sí 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 uy sí hueón ahí está va tomando la forma la ropa de sguardo online ya señor cálmese cálmese accesorios le quitamos las orejitas porque Asuna no lleva orejitas te pide registrarlo hueón que te escoges un personaje con orejas de gato tú eres el furro sí señor ahora se le puede dar forma de hombre no yo no quiero forma de hombre qué bello pero le quitamos esto hueón qué le pasa si uno no tiene esa vaina hueón hueón sí sí hueón hueón le da una aquí hueón algo así me dame es así no así así mero yo creo que se la pueden agrandar sí sí ahí está ahí está vamos a ver el color superior es no hueón pero sí está bueno el color no gente sí 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 está bueno con morillito el de Asuna hueón el de Sword Art Online si no el pelo es así castaño característica vamos a ver si le modificamos el rostro pero creo que sí así es así es así es el rostro la naricita también los ojos las cejas son así tal cual eh vale son delgaditas así simón 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 globos oculares son bien grandes distancia las pupilas mañana las pupilas vamos a ver pero deja de voltear ahí a ver a huevue una que no sé si te estoy haciendo bien los ojos ahí está son de color si, si, si si, si vale, vale, vale ajá color de ambos ojos los pesitos oí, opa hueón le puedo poner hasta un chani no mames me pasé era color blanco hueón ¿dónde encuentro color blanco? la cagué la cagué la cagué deshacer deshacer no mames los ojos no mames hueón le cambié esto sin querer sí hueón y no le encuentro color ahora no mames voy a llorar hueón no mames fue la que se parecía esto, ¿no? aceptar sí apariencia las franjitas eran rojitas el segundo la de barca ahí está rojito lo tenemos accesorios dar forma le ponemos ah, no demasiado hueón demasiado normal se la vamos a dejar eh no demasiado hueón no así no así normalitas eh normalitas nada más las dejamos normalitas altura 2 altura 3 altura 2 ni tan grande ni tan chiquita el cabello el cabello era este hueón sin accesorios y el color era ese características ojos me ha miedo me ha miedo me ha miedo aquí es donde tengo miedo eh forma los ojos ¿cuál es la forma de los ojos de Asuna? son redonditos ¿no? sí son redonditos son shounen ajá así son globos oculares ya sabemos que el de atrás no podemos tocar hueón son cafés 2 2 2 ahí está ahí está tenemos Asuna tenemos Asuna gente tenemos Asuna ajá pero qué pasó con apariencia que no le puedo cambiar las botitas no pasa nada gente más adelante metan cosas siguiente 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 rostro y el siguiente 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 le puedo meter tatuajes hueón no pero no gustar usar este estilo Simón ya gente ya Asuna con esos opays Simón tenía demasiado tenía demasiado para mi gusto ahora vamos a ver con Chiril ¿no? hola hola bebé ya me cambié ahora soy otra hembra venga nada mejor conmigo atuendo verdad le cambié hasta la nacionalidad hueón creo que le voltó un poquito más larga la boca hueón pero no sé si era por la nacional que se la miró así la boca ¿qué les parece mi skin? está linda ¿no? está chula que ya que no lo ganeo demasiada personalidad dice hueón es tan buenos ni tan grandes ni tan pequeños ¿eh? puede monitorear cada nook y cránea de la shelter aquí tiene percote mira hueón como van las escaleras uy no vengo a hablar con un señor pervertido qué feo ser mujer hueón no terrible se me cayó la espada ¿está la persona que has rescatado? ¿cómo se siente hoy? mucho mejor gracias así se le habla mi persona se le habla toda cortante estar vivo es todo lo que importa en momentos como estos considera que se suerte feliz el soldado caído se ve el morado el moderador se va al moderador no mames no mames no es el alcohol que estoy vendiendo uy es el tío no terrible te está oliendo alcohol ¿cómo? tío palo puede ser que esté oliendo alcohol ah ah yo me he asustado creo que anoche había tomado un trago o dos estaba yendo a reconectar la información de monitoreo ambiental no mames hueón un bañado por bajito tú aún no ¿no? 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 hay que ver esa para hablar ahí ¿un dron? ¿huh? ¿quieres hacerlo tú? ¿un droncito gente? gente ustedes no escuchan al otro wong que hoy está hablando conmigo ¿no? eso es genial toma la oportunidad de mirar en el hogar y no te pierdas con el dron que te guiara yo creo que no te escuchas en el directo ¿eh? gente ustedes escuchan a alguien en el directo o estoy hablando solo tengo que hablar con Palo ahora hola tío Palo pero si no he hecho la recolección hueón ¿qué hablas? oh uy un dron hueón que grande este dron no mames hola bestia hueón mira este dron que bonito tumba la casa se está moviendo solo que fue así va ¿cómo se siente como se siente no te preocupes solo guarda confía en mi soy un experto recolección recolección shirley se cayó en un river durante la recolección de la recolección ¿eh? eso fue un accident lo juro recolección plancha simple data ¿qué hablas ¿qué hablas ¿qué hablas ¿qué hablas ¿qué hablas ¿Estás hablando o no? Bueno, es bueno que no lo escuchamos Porque si no me hubieran baneado de Face ¿Cierto? Que loco está el dron, eh Tumba la casa, mami Tumba la casa Tumba la casa Dame lo que tú quieres Pero eso se va volando solito, weón Que feo es el dron, weón Yo pensé que era un dron más fácil de manejar así Espera, ¿eh? Ah, pero tiene short, mira Qué bien, tiene surachan ¿Puedo volar o qué pedo? El sprint, weón Ojito al salto Ojito Ah, no mames, esto está roto, eh Vienes a... Tienes un boss aquí, haces eso Pam 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 Ataca Pam Pam Escapas Rico Y vuelves a rematar Ah, bueno No, estoy en una pelea con un boss Con un boss Pero ya sé cómo acabarlo Venga, vamos Buen trabajo Lo llevaré Los datos a Alfred Ojito Aquí en Alfred, señor Tiene dinero que me de para comprar cosas aquí Bueno, muchas gracias por tu ayuda Que gracias Oyeron gente, reduzcan el uso de tomar alcohol y hagan ejercicio Bueno gente, después de este tutorial algo largo, no des... short, no le baneo face que hiciste eso Ah Pero ya no tengo cara con este, ¿no? Tengo que seguir acá loca Hola, hola, hola Bueno, personas y mujeres, están bien hechos aquí en este juego, bueno ¿Qué te trae por aquí? Tengo a alguien que te introducirte Chiquitilla Sí, sí Hola Oh, he escuchado de ti ¿Cómo se siente? De haber sabido que se le iba a poder usar una persona de mujer Me hubiera puesto nombre de mujer Oh, casi me olvidé Esta es Benny Ella es... Ella es la mejor chef de rato Yo puedo cocinarle cualquier cosa que quieras ¿Puedo arreglar el rato de espacio? No, Biggie Podemos hacerlo Vamos No entendí que están hablando Vamos Pero sigamos hasta... ¿Quién es un perro? ¿Qué pasa, Chelly? Sobre el teledeporte sería mejor No sé, si no hay mujeres Y aquí ha podido caminar como un ninja Míralo, leí como corre como un ninja, a ver Y la Loli como naroto, ¿verdad? No va a ver Y la Loli como naroto, ¿verdad? Para desintegrar cosas Transmitirlas y reesamblarlas en otro extremo Ok ¿Ah? ¿Entonces ¿Estoy aún yo si estuviera rompida y reesamblada? Está linda la Loli, dice Jeje A la bestia A todo volumen en esa canción, bro A la bestia No mami, weón Los vecinos le demandan a la policía, ¿no? El filtro de backup está en el pequeño edificio ahí ¿Ves? Huevón, pero mira el inventario como lo utilizan, huevón Mira, a ver Que bonito Como Tony Stark Esto está fácil, eh ¿Cómo? Justo instale el filtro y estamos terminando Hola, bestia Uy, que bonito carga, eh Oh, cosita Una suelta O menos Uh Unos tiros, huevón Ah Venga, me deberías coger el filtro, creo que está algo atorado Dale, bebé, lo que tú quieras No mames No mames, huevón, que alto Vale Es fácil Ahora solo falta probar, eh, ya sabrán, de que funcione bien Venga ¿Test? ¿En qué? En nosotros, por supuesto Pero, solo puedes viajar, de ver que solo tienes acceso a un espacio No estoy seguro de que sea una buena idea No te preocupes No te preocupes, estaré bien Oh, sí, creo que se viene algo bueno, gente ¡Chirly, no, Chirly! ¡No! ¡No me abandones! Todo está bien Estoy aquí en el puerto de Banchas ¡Ah! ¿El qué? ¿Qué es? ¡No mames! ¡Al fin se viene lo bueno! ¡Vamos a matar! ¡No lo ves, tío! ¿Ojito la loli? ¡Uy! ¡Me va a poder, huevón! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Venga, mi arma! ¡A la madre, perro! ¿Qué, qué? ¿Ahora qué soy? ¿Te acuerdas el pato o qué fue? ¡No mames! ¡Ya sé! ¿Vive el video tutorial de alguna vez? ¡Ah! ¡Eh! ¡Tarrea todo eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Que rico! El lore está confuso dice Uy ya Escape preparando Preparando mejora De armas A ver Armas Mejora Seleccionar todo Potencial 225 Ojalá ya tenía Ojalá madre ¿Qué pasó? Ojalá tengo Corre Ojalá Ojalá bebé ¿Qué es eso? No mames Y el primer jefe Ya está mamado Ojalá bebé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojito A la bestia Lo maté Buena, buena, buena ¿Qué es esa habilidad? Yo ya tengo sombra Ojito Ojalá madre Esta persona Ojalá Esquivar Ojito Juro A la Mano Está buena Esta arma Es una tijera ¿Qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Dónde están los monstruos? ¿Están ¿Están Emotes? No lo sé Fíjate No se lo ha visto Creo que no En estos juegos De MMROPG No se puede hacer eso Ellos van Están seguros Shirley En Alvion Online Se fueron ¿Estás Haciendo? Quien solo bien Son bien Cochinos Porque en los otros Stream Casi Casi no ve nadie Y un juego Con mucha personalidad Ahí sí Hasta 100 personitas Lo miran Qué rico Mira mi personaje Se los hicimos grandes Porque yo no soy El streamer Ahora El streamer Es ella Venga gente No hay en plata Te hago un papure Ay Le asustan mucho Los bichos No me sé Alice Un caso Si se podemos pedir ayuda Oh ya Qué rico No mentira Muy cara Para el servicio ¿Por qué no pensé Eso? Franz De Hykros Es súper inteligente Vamos 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 A ver Atención El rift de espacio Malfuncionó Normal Operación Suspended Mia Debe estar aquí Para warner a otros Porque es Mia Sin sacarlo del contexto Buen punto Mia Te lo encargo Entonces Venga Mira cómo Corre como Naruto Qué bonita Que lindo ¿Es la persona que está buscando Justo fuera de la shelter? Vamos Hay que seguir A Shirley Vamos No mames ¿Ves ese enorme boulder Allá? El que en el otro lado Es el río blu Le pongo para que lo escuchen Porque está hablando Muchas cosas Que pueden funer ¿Ves la roca grande De ahí? La que está al otro lado Del río azul Sí, lo veo Pero parece una especie De proyección Zeke dice que es la entrada De la era de la antigüedad De la federación Tiene un sistema de simulacrum Para como reflejarlo Como una roca ¿Qué? No lo sé ¿Es que no me deja entrar? No sé Seguro que hay algo Super importante En ahí Hykros Especialmente Sentó a Franz Aquí Seguro Tenemos que ir A la otra De la río No mames No la dejan entrar Pero me llevan a mí Para que entremos Bueno Bueno Vamos Niña Tú llévanme a la cueva Yo hago todo ¿Qué es lo que está pasando? Déjame mostrarles algo divertido ¿Qué es lo que está pasando? Es una larga la luz Para encender este disco Es largo Y tomamos un atajo Eh No te preocupes Solo haz lo que yo hago Pero seguro te lo prometo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah no mames Yo casi me tiro a la chucha ¿Qué va a hacer? Uy Uy Ahora vamos a cruzar el río ¿Qué va a hacer? No estoy especializando Tengo última que llegue Primero al otro lado Gana Vengamos Yo cuento a los metros aquí ¿Qué hablas? No mames ¿Cómo llegó? Finche perro ¿Cómo cree que voy a llegar yo hasta allá? Ah pero llego eh No va a dar mucho Necesito acercar más al juego Ajustes Cámara Mostrar Ahí está ¿no? Se acercó un poquito más Se acercamos un poquito más Ahí está ¿Qué llamas Franz? Oh, bueno Si no es un pequeño Shirley Seac está ocupado Así que aquí estoy Necesitamos un favor Hay algo que está mal Con el sistema de ubicación espacial Y tú eres el único Que sabe cómo Se acercó un poquito Oh, no hay problema Mira a mi personaje Creo que lo tapo yo Con mi cámara No, pero se le mira bien Aparte que quieren ver chat Yo sé como Yo los conozco ¿Ese es el cronio que sonó? ¿Qué cronio? ¿Cómo va a escucharlo? Bueno Pero estoy tratando de pensar Deconstructor ¿Deconstructor? ¿Es eso la cosa Que puede eliminar El simulacrum? Eso es correcto Pero ¿Será difícil Deja saltar Estén aquí Y no te causas Trabajo, ¿ok? No te preocupes Tú ves yo Vamos No somos tan colinos Dices ¿De dónde? ¿Ahora dónde, Shirley? ¿Qué pasa Shirley? Vámonos ¿Qué estás pensando? Ya se hizo una noche ¿Qué hueona? Yo soy nuevo No podemos Ya queremos Entrepas Estaziestostracker Es una modelo No pasa nada Vamos para allá gente Usa el propulsor para volar sobre el terreno difícil Pruébalo Aquí vais a jugar un Ojito Y arrastra Para cambiar su dirección antes de soltarlo Y permitir que avance hacia la dirección de la flecha Ajá Buen propulsor El 2 no Y rompí ese Ojito Ojito Modo de exploración Solo algunas misiones tienen que hablar de punto azul Todas las misiones tienen que hablar de punto azul ¿Qué? Voy a ver dónde tengo que ir Ojito Ojito Aquí ya empezamos a mover floración ya gente A la vez que a mí se dañó huevo A la vez que me cuesta eh A la vez que me cuesta eh No Ojito A puro salt kamp conditions A pinche payaron Querías que allá arriba no ibas a bajar no Te lo creíste no Voyna arriba no Tenemos un cofre Vamos a ir obsediendo cosas Aquí está el oscuro 20 Pam, pam, pam ¿Qué se hizo? Se murió De un momento si se murió Ok, gente, por acá tenemos que viajar para allá ¿Qué lucha es eso? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Experiencia, ¿no? No, Brian Ojito A vos no tengo ahora el huevo Oye, Cod, ¿qué te hiciste? No No ¿What? Amigo Bueno, aquí es la misión, ¿no? Muy bien feo Un poquito, ¿qué es esto? Un robot de Skipper administrador de Astra en línea, te doy la bienvenida a usuario Hola, soy una amiga de Shirley, me envío a pedirte ayuda ¿Está Shirley en problemas? Sí, está bien, sí, intentamos recuperar de esto, todo roto y esperamos que nos prestes por tu energía de repuesto Entendido Llévate la fuente de energía de repuesto simbolista, simbolizará nuestro compañerismo También simbolizaré contigo información geográfica más reciente de Astra, mi cámara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No mames No, que himno en life Oh, lo habéis quedado en el mapa de Astra, huevo El terreno 131 Ah, transmitiendo significa teletransportar Me dijeron de que recomiendan hacer las misiones, eh No mames, estoy aquí otra vez Ah, viste con el mapa Estamos bajo ataque, no mames ¿Cómo que te confundes? ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Dejame emocionar las consecuencias de ahí de otra vez Seguimos. si no escribo es que me voy a dormir y mi hermano tiene un centro estamos haciendo cubanes ¿están atacando o qué fue? no mames, a la bestia ahí está ya, muy protegido casi muere, dice, ¿quién? ¿sí? no creo, ¿eh? ¿qué pasó? ¿que se puso música triste? no entiendo me perdí, anda, me perdí ahí está, ahí está, ¿no? ¿qué es por su asistencia con los instruzos? por desgracia, algunos procesadores fueron parejados del sector correspondiente ¿podrías encontrarlos? ¿cuáles? debes encontrar los procesadores perdidos y activar tu sistema de cojo orientación automática ¿qué son esas vainas? ¿qué son esas vainas? no, no, la verdad, casi no moría, ¿eh? creo que me están atacando un poquito nada más ¿cómo son un jefe tan fáciles ahorita, eh? easy porque hay dos tutoriales son primeras misiones después vienen los perros ¿qué?¿cómo se puede detener lo que está adoptado? ¿qué es business? ¿cuálesoticos Gar sizzle lo que se quita esaoma externe Una cámara por bajo Era exagerado Escape, ordena un arma Pedidos, vamos a ver Pedido por uno Tú, por nada me recuerda a Vanessa ¿Cuál Vanessa? Un poquito la animación para pedir una combina Hecho Alabarda de trueno Una alabarda Impluida de poder del trueno Excelente para infligir daño Y su tamaño la hace genial para una diversidad de herras Hola, bebé No mames ¿Pero esto qué color es? ¿Cómo sabemos si es bueno o no? SR dice Regresamos, ¿no? Sí, no sé, no sé, no Armas Cambiar ¿Pero por qué las cambiamos? Por esto, ¿no? Les doy la bienvenida al sistema de armas Si malucran Nuestra base de datos central Contiene memoria de combate Y parámetros de armas de muchos soldados de élite Se empaquetaron como oro de datos La región Norteamérica Doña, transmíteme para acordarme de nombre La primera, la primera Primero tiene que hacer el tutorial Sí, sí, sí Les doy la primera Elige o simulacro un resaltado ¿Estamos comenzando una nueva jornada? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Por qué me cambié el personaje? ¿Por qué me cambié el personaje? ¿Por mujer? Sí No sé Sí Elígete el nombre Sí No, no ¿Se puede elegir mujer o hombre, güey? ¿En serio, güey? ¿Se puede usar hombre? No mames No sabía Amigos Añadir ¿Cómo te pusiste? Oficial code ¿Estás hungry? ¿Puedo catch some fish? Voy, 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 voy No se encontró nómada, dice Nombre de nómada, te pusiste ese El nombre de nómada, te pusiste ese O sea, cuando te dan el banner y entras al servidor Te dice el nombre de nómada ¿Le pusiste? Bájale No mueves No mueves ¿Para qué chucha Me creo mi personaje Si me lo van a quitar? ¿Para qué chucha Elijo mi personaje Si me va a poner otro? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Joder, tenemos al marido Cuchilla magnética Oh, lo ves que tenemos a este personaje Exterminadora Uy, un montón me dieron repetidas Hay un banner Solo hay un banner Hay otro banner aquí Por 10 Pero ese no tengo Ajá ¿Verdad? Tengo una nueva persona Está loca, ¿eh? También No No Fecha No No, 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 no. ¿Qué es lo que sirve esto? Haber un cofre de contraseña. Armas. ¿Esto es el depósito? Aquí tengo un mapa. Corazón de hielo. No mames, weón. ¿Pero por qué me quita mi personaje? Ahí está, mira. Aquí tengo el arma. ¿Pero qué dan estas vainas? ¿Qué nos dijeron aquí? Esto dan... Mata vehículos, altruismo... Ah, sí te dan cosas, ¿no? Sí te dan habilidades. Usar rasgo es simulacro. Ah, ok. O sea, después solo podemos usar rangos. Todavía no podemos. Me sirve. Ok. ¿Para qué te equipas tu personaje? ¿La gracia de gente con mi personaje, weón? ¿De dónde está diciendo esto? Me da weón. Habla como si estuviera dentro del baño. No, weón. No, weón. Vamos a matar gente. Pero hay algo que tengo que cuidar de. Vamos a matar gente. Antes de ir a este meme, me robé pg. Ok, estén seguros. Ok, ¿qué? No, weón. Por aquí, para cocinar algo. P2, comer, reforzando a tu puerta. Acabas de saltar, weón. Ok, ya tenemos uno. ¿Quién se metió? ¡Ahorabuenas! Vi, 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 vi. Ojito, ¿qué es esto? No se llama atrás. No se llama atrás. No se llama atrás. Trabajando.